Hoy tenemos que saludar a las mamacitas chiquititas imensabas A las mamacitas que vive más que todos los odios no nos sienten mentirosos Para los que sabemos es como zinjas de Observen Atistmos losinde y vamos con las que todos estos dicen Oye la amplitud de postres Oye la, brillita está handle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!